Aficionados mexicanos se confunden debido al reglamento del Clásico Mundial de Béisbol y celebran el triunfo de su novena sobre Venezuela por 11 a 9, sin saber que ya estaban eliminados. Aunque la novena de México llevaba dos derrotas por los encuentros pasados contra Italia y Puerto Rico, el encuentro con Venezuela les devolvió la esperanza, ya que en la quinta entrada ingresaron cinco carreras para México. Mientras el partido se llevaba a cabo, los aficionados hacían sus propias cuentas y predicciones de las tres selecciones involucradas, Italia, Venezuela y México, para saber el futuro de su equipo favorito. Ya en la novena entrada, todo parecía indicar que México jugaría hoy el partido de desempate. El apoyo de los aficionados en las gradas hizo vibrar el momento. El comité organizador del World Baseball Classic 2017 expresó su desacuerdo con la decisión tomada de otorgar a Venezuela el derecho a disputar el juego de desempate para avanzar a la segunda ronda contra Italia. Sin embargo, existe la esperanza de un cambio de decisión para continuar en ese certamen internacional de béisbol. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, Notimex.